Y en este caso, hablando del agua derramada, vámonos a Venezuela, porque finalmente Willy Arteaga fue de vuelta a su casa. ¿Quién es él? Él es este violinista que ustedes han visto en diferentes imágenes de televisión que salía al principio de las marchas opositoras. Él fue detenido durante 17 días por la Guardia Nacional Bolivariana bajo el grave delito de tocar el violín en las marchas opositoras. Además, por supuesto, varias veces le han destruido ese violín y varias veces se lo han repuesto a muchas personas. Incluso la propia Shakira le mandó uno autografiado. Así que la verdad es que, mi estimada Guadalupe Castillero, en este tipo de situaciones uno espera lo peor cuando se mete con un violinista que, por cierto, ha tocado en diferentes proyectos patrocinados por el mismo gobierno chavista. ¡Gracias!